El mandato de la perfecta maternidad se aleja al de la imagen de una mujer con un consumo problemático de sustancias y en el caso de los hombres ni recaen ni impactan ni tienen la misma afectación ni de la misma forma. De hecho se convierte en un eje central de preocupaciones tanto para las mujeres como para las profesionales que las acompañan. Además quienes trabajamos en este ámbito vemos que no siempre la maternidad es un elemento de cambio, es una fuerza, es una fuente de energía ni para abandonar el consumo ni para adherirse a los tratamientos. ¿Y por qué? Pues porque hay otros elementos que son transversales como pueden ser la angustia, la culpa, sobre todo la confusión, los traumas, que son predictores en una recaída y que tienen un impacto muy negativo en las mujeres. ¡Gracias!